Igual que lo he sabido yo, lo puede averiguar cualquiera. ¿Qué quieres? ¿Que todo el mundo sepa que tu embarazo es una farsa? Harás un salario y podrás librarte de esa niña tan pronto como nada. Dos cucharadas bastarán para que te deshaga de la criatura. Voy a prepararme un hotel. ¿Quieres uno, Catalina? Sí. Seis pasos. Gran hotel. Veo que reconoce usted esta joya. ¿Qué pasa, Diego? Mátalo.